¿Qué tal amigos? Con otro video tip de la Octopad SP de 30 Aquí de voladita les voy a explicar Cómo pueden seleccionar un preset Digamos rápido Sin tener que andar buscando así La numeración así Digamos que ustedes le estén buscando así Se tardan un poquito y luego le va regresando Uno para atrás, así a los números Y pues hasta que va encontrando el preset que uno quiere Entonces algo de voladita para que ustedes busquen el preset de volada Digamos estamos en el 1 Ustedes quieren buscar el preset número 35 Van a irse con este botón que está aquí de voladita Y nomás lo van a hacer así Nos vamos hasta donde dice 35 Ando medio cieguetas Digamos 35 Y ya ustedes le presionan aquí donde dice este botón Y ya los manda el preset número 35 Si quieren el preset número Que se yo, pues otro preset Digamos uno de cha 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 Ahí la pachurran Y los manda el cha 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 Buscan otro preset con este mismo botón Buscamos digamos el preset de Bronco Ahí está Lo pachurramos y nos manda ahí de volada el preset Así es que es una forma un poquito más rápida de conseguir los presets En vez de estarle cambiando así, buscándole así Al menos que ustedes ya estén impuestos Bueno, gracias, ahí estuvo otro pequeño tip De su amigo Efraín Salazar de aquí De Arreglos de Poca M No olviden darle like a este video Compartirlo con sus camaradas Comenten y por supuesto Suscríbanse, suscríbanse No olviden seguirme en mis redes sociales Como Arreglos de Poca M en Instagram Arreglos de Poca M allá en Facebook Denle like a mi página Y por supuesto, como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Bye